¡Hola! ¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Yo creo que estamos muy bien chicos y bueno, como ya habéis visto en el último vídeo que subimos al canal Ha sido el último vídeo ya de FIFA 15 A partir de ahora todo lo que veamos en el canal va a ser FIFA 16 Y os traigo hoy un vídeo un poquito especial, ¿vale? Va a ser una serie, si vosotros queréis y le dais bastante apoyo Donde vamos a mostrar para mí lo que son las perlas de FIFA 16 Lo que yo destaco como jugadores importantes Voy a poneros la captura por aquí de... no sé por qué lado lo pondré todavía, ¿vale? La captura del jugador con las stats y comentaré lo que me llama la atención de sus stats, ¿vale? Luego como siempre habrá que probarlo, jugador Y ya con el juego en las manos, digamos, que haremos un previews O subiré vídeos diciendo lo que para mí son los mejores jugadores y demás Pero, pero este vídeo es sobre el papel, ¿vale? Lo que para mí son las perlas, chicos, de FIFA 16 Así que vamos a empezar ¡Uh, vaya mierda de vídeo! Ya estás haciendo la del partner Pues comenzamos, chicos, con un delantero centro de la Ligue 1 Que es el señor Baubué, o algo así se llama, la verdad que es un nombre complicado Que ya lo tenemos este año Pero realmente le empezó en banda, ¿vale? Luego le han cambiado la posición de delantero centro Y parece que en FIFA 16 vamos a tenerlo de delantero centro desde el inicio A mí es un jugador que, la verdad, me gusta bastante Tiene 90 de aceleración Aunque este año la velocidad no lo va a ser todo Pero creo que es un delantero que puede ser bastante económico al principio del juego Y fijaos que tiene 90 de aceleración, 90 de agilidad también Y luego no tiene mal disparo con ese 78 81 en potencia de tiro 81 también en finalización Creo que Baubué, o como quiera llamarse este hombre, como se pronuncie Creo que es un jugador muy, muy a tener en cuenta, chicos Y que, pues, va a ser un gran delantero para la serie Perdón, para la Ligue 1 este año Y es que la liga francesa, la verdad, que tiene bastantes perlitas Como la que vamos a ver a continuación Aquí lo tenemos, chicos, el señor Boufal Chicos, jugadorazo increíble Este jugador lo teníamos ya en FIFA 15, ¿vale? Pero era un bronce Le han mejorado muchísimo Es una barbaridad como le ha mejorado a este hombre 86 de ritmo Y, sobre todo, lo más importante, le han puesto 5 de skills, chavales Lo que va a ser una bestialidad Luego, aparte, tiene 85 también en regate Es un jugador que no tiene una media muy alta Y que creo que va a ser, pero que muy bueno este año Típico jugador menudo, que se va a mover genial Con 91 de agilidad, por destacar También destacar que, bueno, pues, tiene ese 86 de aceleración Y también 86 en velocidad de sprint, digamos Así que ese 86 de velocidad va a ser muy real Lo vamos a notar bastante Y con 5 de skills y esa agilidad tan buena Creo que va a ser uno de los MCO, digamos O podemos incluso ponerle de delantero Ojo, ya sabéis, los MCO Podemos ponerlos de delantero Y creo que es un jugador muy a tener en cuenta Y que lo vamos a disfrutar muchísimo este año, chavales Pasamos ahora, chicos, a un extremo El primer extremo de los jugadores que estamos enseñando Y fijaos, 80 de media Un jugador que ya estaba este año en FIFA 15 Un jugador que va a continuar en la misma liga, liga portuguesa Y es Carrillo Y desde aquí mando un saludo a todos los peruanos Que estén viendo el vídeo Porque es un jugador peruano Y sin duda el mejor del juego Con ese 91 de ritmo 67 de tiro, 82 de regate Y ojo porque le han puesto 5 de skills O sea, increíble este jugador La verdad, me ha impresionado bastante Tiene 91 en aceleración 91 también en velocidad de sprint Para mí va a ser un jugador que va a ser muy a tener en cuenta Ya digo, con esas skills Seguro, seguro que se le puede sacar mucho provecho Y realmente no va a ser muy caro este jugador Ya que sabéis que en la liga portuguesa Ya hay extremos que son bastante buenos Como puede ser el caso de Nani ¿Vale? Así que bueno, puede ser que Carrillo Quizá no sea de lo más caro También sabéis que la liga portuguesa No es de la liga que más se utiliza en el juego Chicos, así que para mí otra de las perlas de FIFA 16 El señor Carrillo Vamos ahora con un defensa, chavales Aquí lo tenéis, chicos No es otro que el señor Abate Ignacio Abate Jugador que este año era bastante caro Difícil de encontrar Porque era jugador de plata Este año va a ser un jugador de oro Por lo tanto, si queréis haceros una serie Y buscáis un lateral derecho Creo que Abate puede ser vuestro hombre Sin ninguna duda Este año en muchas plantillas Hemos utilizado a Conco Pero creo que este año Al haber tantos jugadores de oro Creo que van a salir muchos en sobres y demás Es la diferencia con los plata ¿Vale? Vamos a tener este Abate Que sobre todo tiene una velocidad de sprint de 94 Lo cual lo mejor en un lateral Que sea muy rápido Y aparte tiene un físico de 80 Con unos buenos números Con 74 de fuerza Que no está nada mal Y 75 de defensa, chicos Con un tackle de 80 Que bueno Creo que está bastante bien, chicos Va a cortar muy bien el balón Va a ser muy rápido Sin lugar a dudas El lateral derecho titular En cualquier equipo de la serie Que hagamos Así que bueno Llevamos ya 4 jugadores Vamos con otros 4, chicos Otro de la serie A, chicos Jugadorazo Un delantero Que este año también era plata Creo que ya lo habréis visto todos esta carta Pero bueno, la traigo Porque para mí va a ser una de las perlas Un jugador que es magnífico Va a tener sus 4 de skills 87 de ritmo 80 de tiro 87 también de regate Para destacar un poco de agilidad 91 86 de dribbling 89 de control de balón Jugadorazo increíble, chicos Este Vivala Para mí Ya digo Al principio va a ser carito ¿Vale? Al principio del juego Pero luego Seguramente El precio de Vivala Vaya cayendo un pelín Y podamos Pincharlo Prácticamente todos Y para mí Es un jugadorazo Incluso bajándolo al MCO Tiene 74 de pase Que no va nada mal Así que nada Os dejo aquí este Vivala Ya lo estáis viendo Vamos ahora otra vez A por un MCO Bueno chicos Esto es una perla La verdad para mí es una perla Aunque la mayoría Lo habréis visto también No es otro que David Silva El español Ya le conocéis todos El problema de Silva este año Es que su versión normal Jugaba en banda Pero nos han vuelto a poner a Silva Donde le corresponde En el MCO Jugador increíble chicos O 88 de media Le han puesto este año Impresionante este MCO Por destacar Control de Valor 91 Agilidad 93 Dribbling 89 Increíble De verdad Son unos números impresionantes Ahí tenéis su carta 89 de pase Tiene una visión de 93 Un pase corto de 92 Y os digo este año Que la velocidad no va a ser tan importante Ese 73 de ritmo Que tiene esta carta Ya digo que no se va a notar tanto De verdad Va a ser increíble este año Silva Eso os lo puedo asegurar Va a ser una carta impresionante Y os la quería traer Así que aquí la tenéis Y vamos ahora con otro extremo Tenemos chicos Otro extremo increíble Este año Era plata FIFA 15 Así que fijaos Ahora va a ser Seguramente más Fácil De poder Ficharlo Es un jugador Bastante bastante bueno 91 de ritmo Tiene 4 de skills Tiene 4 de pierna mala Es Encep 91 de ritmo 83 de regate 77 de disparo Es un jugador Que está bastante bien Sobre todo con un 90 de aceleración 91 de velocidad punta Lo cierto es que este año El TOTS iba increíble De hecho le hice una review Y tengo muchísimas ganas De probar este oro Y chicos de verdad La League One este año Puede ser increíble Os lo digo Puede ser increíble Así que nada chicos Vamos a terminar ya este vídeo Con un defensa más Pues cerramos chicos Este vídeo Este primer capítulo De joyas De FIFA 16 Espero que os haya gustado A mi este jugador Juan Jesús O Jesús Como pone este año en la carta Un jugador que este año Ya iba muy bien Le han subido la media Ahora es oro único Y bueno pues tiene 80 de ritmo Lo cual Muchísima velocidad Para un central Ya sabéis Y 80 en defensa Y 84 en físico Vi la carta de Miranda Que tiene Este año le han subido la media Una barbaridad Hablo de cabeza Pero creo que le subieron a 84 A Miranda Y sinceramente Me gusta casi más este Jesús Es un pedazo de bestia Y yo recomiendo Recomiendo que Al principio Intentéis haceros con él Lo cierto que No sé si será muy caro Al principio Tiene 84 de De fuerza chicos Tiene 80 de velocidad en sprint 79 de aceleración Marcaje 81 Tiene unos números brutales 92 de salto Cuida con eso O sea Es un jugador que de verdad Va a ser brutal Este Juan Jesús Quería terminar el vídeo con él Y nada chicos Pues eso ha sido todo Vamos ya Terminando con el vídeo Solo deciros que si os ha gustado Este vídeo de joyas de FIFA 16 Apoyáis con muchos likes Compartáis el vídeo Y ya sabéis Si os ha molado Ponérmelo por los comentarios Y traeré otro capítulo De joyas de FIFA 16 Como siempre chicos Un saludo Y nos vemos En el próximo Chao